¡Qué bonita! ¡Estamos parejas! ¿Cómo estás Susana? Bienvenida, bienvenida. ¡Escaldada! Gracias. De verde el aplauso. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Ay, estamos escuchando! ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo lo que está! Bueno, mira, de verde. Somos de la misma orquesta, como se dice en el ambiente. Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. No es verdad. No es verdad. Espero que no. Espera, espera que lo estoy escuchando. Y me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Susana, vamos a brindar por vos, querida. Muchas gracias. Que te vas a presentar en Villa Victoria, ¿no es así? Sí, sí. ¿Cuándo va a ser el domingo? Venir a Mar del Plata, estar en Mar del Plata y no pasar por la Villa Victoria es como... ¡Ay, qué gracioso! ¡Ay, qué lindo! Club Argentino de Madrid. ¡Sosgar del 97! ¡Pero qué lindo! ¡Es precioso esto! Esos son el galardón que me han dado al lado de don Alfredo Di Stéfano, al lado de Héctor Alterio, de Adolfo Aristarain. Los argentinos que son triunfadores en España, ¿eh? ¡Qué maravilla! ¡En Madrid! ¡Qué lindo! ¡Preciosa la caricatura! ¡En la caricatura! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, ¿cómo estás, señora? ¿Contenta? Maestra, voy a tomar un poquito después. Bueno, cómo no, como quieras. ¿Nos vimos en la jornada? Querida, estoy muy bien. Estoy muy bien. Sí, además me acaba de ocurrir una cosa muy buena, que es lo que ocurrió en Punta del Este, ser invitada por esa orquesta sinfónica maravillosa, festejar, celebrar la música como lo hemos hecho y además el reconocimiento que, desde aquí, todo mi reconocimiento y mi agradecimiento profundo a Juan Carlos Montero, que es un crítico argentino. Excelente, por cierto. Excelente crítico, que por la oportunidad de participar yo dentro de un festival internacional de la música y de la música clásica, me escuchó en vivo por primera vez y tuvo palabras que yo creo que como admiración y reconocimiento a una tarea es la primera vez que me ocurre en mi país. ¡Ah, qué críticas tuviste! Sí, que muchísimas gracias. Pero bravo, Susana, y qué críticas maravillosas, excelentes. Cantó en el hotel este tan importante, lo que se ha inaugurado hace muy poco tiempo. Y a lo mejor es una fugaz despedida como canto para lo que viene. Te vengo a dar una primicia muy grande. ¡Ah, qué intriga, por Dios! Te vengo a dar una primicia, pero me lo vas a preguntar después. Bueno, me decís qué es lo que tengo que preguntar. Me la vas a preguntar después.